El proyecto En Chapinero Todas Contamos contribuyó al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias. Como aporte a la prevención del feminicidio y violencias contra las mujeres en sus diferencias y diversidad, a través del proyecto 2035 se realizaron actividades que aportan a la transformación cultural de prácticas que naturalizan y validan las violencias basadas en género y contra las mujeres. Estas actividades han sido importantes para nosotros porque nos han dado a reconocer y ya han conocido una comunidad que hace muchos años no la reconocían. Se realizaron las siguientes actividades para fortalecer las capacidades de las mujeres, la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de Todos los Tipos de Violencia y el Día Distrital de Prevención del Feminicidio, encuentros para reconocer la necesidad de continuar trabajando por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. El Florecer de las Mujeres de El Verjón brindó a las habitantes de las zonas rurales y urbanas de la localidad herramientas para transformar las percepciones, sensaciones y secuelas de todos los tipos de violencia y promover su resiliencia. Vamos a tener una actividad pensada justamente en las mujeres de la vereda y reconociendo la diversidad de nuestra localidad. Para mí todos los temas que tratamos hoy me parecieron importantes porque a la edad que yo tengo y no conocía muchas de estas violencias, que hay que violencias contra la mujer, entonces a mí me pareció súper, yo nunca había venido a esto y me pareció súper, súper. Resignificaciones para honrar la memoria de Rosa Elvira Selly y acciones conmemorativas para prevenir el feminicidio y abordar el transfeminicidio. Todas son importantes, pero digo que en esta localidad donde ocurrió esto con mi hermana, que han ocurrido otros feminicidios además, pues es importante que también tengan esa bandera de la lucha contra las violencias. Violencias basadas en género desde la cosmogonía indígena y la actividad Tejemos y Sanamos de Mujeres NARP, la atención de todos los tipos de violencia contra las mujeres pertenecientes a grupos étnicos según sus creencias, culturas y saberes. A través de la socialización de información sobre defensa personal, sensibilizamos en espacio público a mujeres estudiantes de la localidad para la prevención de violencias y acoso sexual callejero. Y fortaleciendo a la Chapirred de mujeres, se promueve la exigibilidad de los derechos de las mujeres y el posicionamiento de las agendas públicas, así como el Plan Distrital de Desarrollo para el fortalecimiento de habilidades socioemocionales. La Alcaldía Local de Chapinero le apuesta a la garantía y goce pleno y efectivo del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias en los ámbitos públicos y privados. Así garantizamos que en Chapinero todas contamos.